Trabajando sobre el tema presupuestal, le recuerdo que Yucatán pide casi 53 mil millones de pesos de presupuesto para ejercer el próximo 2024. ¿Cómo va este asunto? ¿Cuándo se aprueba el presupuesto? Eric, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días, José Luis, buenos días, Héctor, Raúl. Muchas gracias por darme este espacio. Gracias. Pues mira, el día de ayer se llevan las comparecencias en las cuales el secretario de Finanzas, Raúl Suárez, nos presentó una presentación sobre cómo venía el presupuesto. A mí me ha llamado la atención un par de cosas que creo que vale la pena resaltar. Uno, otra vez, se aumenta en un 15% todo lo que va con respecto a la seguridad, a la Secretaría de Seguridad Pública, que esto es algo que la sociedad pide, ¿no? Que nos mantengamos seguros, que nos mantengamos a la vanguardia de todos los problemas que puedan venir. Otro que creo que sí vale la pena puntualizarlo, ya tengo mi chafita por aquí, es en salud. La Secretaría de Salud va a iniciar un programa de salud cercana, para lo cual van a invertir más de 300 millones de pesos, en los cuales todos los centros de salud que están remodelando, ya van a ser centros de salud de 24 horas, cuando menos 6 veces por semana. Tal vez en Mérida el impacto no se perciba mucho, pero lo que significa para el interior del Estado es un cambio abismal de las circunstancias con el tema de salud que se pueden dar. ¿Estamos hablando de los 106 municipios? Se están hablando de todos los centros de salud. Ok, todos los que hay, todos van a ser 24. Van a ser de 6 días por semana a 24 horas, pero también van a tener servicios de laboratorio, de ultrasonido, de servicios psicológicos, de odontología. ¿Qué están haciendo? Están descentralizando los servicios. Es decir, yo siempre he utilizado una frase que me parece que es muy atinada. No hay mejor política pública que la medicina preventiva. Darles la oportunidad a todas las personas que tengan acceso a la medicina preventiva. Creo que es la mejor política pública que podría tener y están metiéndole ganas a eso. Además de ello, pues sale más económico prevenir que cuando la enfermedad ya se ha desarrollado, cualquiera. Claro. En el interior del Estado, las dificultades de movilidad aún son una realidad. El gobierno del Estado sigue invirtiendo en estos programas para transformar toda la movilidad, todo el transporte público. Que ya está en Mérida, va permeando algunas partes del interior del Estado, pero todavía no se ha logrado. Se va a seguir, es más, le metieron otra cantidad, le van a meter otros 300 millones para que se pueda seguir este proyecto que ya está muy avanzado y que creo que la gente está recibiendo muy bien, como es el vaivén y el de Trump. Pero, regresando al tema de salud, si no tienes una movilidad adecuada, imagínese cómo una persona que su hijo de meses amanece en la madrugada con fiebre, con vómitos, con diarreas, ¿a dónde acudes? Si el centro de salud solo tiene un turno por la mañana. Hoy, con esta decisión que se está tomando, puede ser un cambio trascendental, mucho más importante de lo que podríamos estarlo viendo nosotros en nuestro día a día, para toda la sociedad. Esto en el tema de salud, hay que ampliar el presupuesto de CES. ¿Cuándo se aprueba el presupuesto, por cierto? Se generó un dictamen, yo creo que estaríamos aprobando este presupuesto del gobierno estatal, tal vez el próximo miércoles. Antes del 15 tiene que ser por ley. Antes del 15, que terminemos el periodo legislativo. Eric Lijani, ¿ya se autorizó el dictamen de la Auditoría Superior del Estado? ¿Cuándo tendremos al nuevo auditor? Ha sido un tema largo, yo recuerdo que estuve por aquí con ustedes, invitando a la sociedad civil para que hicieran propuestas para este puesto. Ya hubo 16 asociaciones civiles que presentaron la misma propuesta, que es el licenciado Rubín Arjona. Entonces, se modificó la convocatoria para, si los diputados estaban de acuerdo en el pleno, que se siguiera con la convocatoria solo con un candidato, aunque haya sido de muchas y de muchas. Y así se aprobó. Entonces, generamos un dictamen en ese sentido y tal vez esta semana, tal vez la siguiente, tendríamos ya la votación en el pleno. El pleno. Bueno, sobre este tema, ¿ya eres precandidato del PAN a la Alcaldía de Progreso? Es correcto. ¿Qué es tu municipio al que representas en tu distrito? Yo soy nacido, crecido, he vivido en Progreso, siento un gran amor por mi municipio y va desde… creo que no hay mayor oportunidad de demostrar el amor que sirviendo. Bueno, hace un momento escuchábamos a la licenciada Margarita y me encaraban muchas palabras de cómo se expresaba que todos debemos de hacer algo por alguien más y que debemos hacer este análisis al final del año de qué hemos hecho por alguien más. No hay mejor forma de demostrar el aprecio que sirviendo. Y creo que esta precandidatura por el Partido de Acción Nacional me permite encaminarme a lo que podría ser una oportunidad de servirle a mi ciudad, a mi municipio. Y de verdad me quedé muy contento. Y un progreso con tantos retos, además, por enfrente, que hay que juntar a todas las partes, ponerlas de acuerdo para poder ir en la misma ruta. Ese va a ser tu mérito. Progreso es un lugar que está lleno de oportunidades el día de hoy. Creo que tenemos un gran futuro con el tema inmobiliario, tenemos un gran futuro con el tema turístico, la ampliación del puerto de altura, toda la parte industrial que nos puede traer esta ampliación nos va a dar la oportunidad de acceso a mejores empleos, a un mejor estilo de vida. Pero ojo... Cuidando la calidad de vida del progreseño. No puede atropellar la calidad de vida de los progreseños. Que se mantenga de esa misma manera. Pero tenemos que ayudar a nuestra sociedad para que puedan acceder a estas oportunidades. Todos los seres humanos somos iguales. Nada más la vida nos ha dado distintas oportunidades que nos han permitido desarrollarnos de manera distinta. Hay que darle las oportunidades a las personas para que mejoren su estilo de vida. Seguiremos conversando a Eric Rijani González, presidente de la mesa directiva del Congreso. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.